Mi hermano de mi padre tenía un negocio de chanchos Y a cada rato venían Porque ahora está de moda A mí me encanta Que veía que comía mierda y media Mierda y media El chancho se come todo Y lo multaban al tío Ah, estaba como en el camal El tío dijo, ¿sabes qué? Puta, ya voy a cambiar Y se iba a Wong y se compraron unos lomos de la puta madre Y los cortaba para los chanchos Y los chanchos comían lomo Y le cayeron de nuevo Y le metieron una multaza Por desperdiciar la plata en una carne Que no era para chanchos Y le dijo, y a la tercera vez regresaron Y ahora que come, no sé, compadre Yo le doy 50 lucas a cada uno Y se come lo que le regaló Puta madre, Gonzalo